He ideado esto para el volante. Conduciremos hasta la puerta, saltaremos y adiós milicia. Vale, bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo. Imbécil. Mira, Busser, tú y yo sabemos que solo es un viaje de ida. Sí. Así no conduzco de vuelta. Claro que lo haré joder. Ah, pero tenlo claro. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. Nosotros. Sí. ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí. Parece que al final Ricky viene. ¿Qué tal, Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Ricky, Adi, gracias, pero Busser y yo tenemos que encargarnos de algo. Se corre la voz. Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, Dick. ¡Muy bien! Vamos allá, tío. Te lo dije. No podrás solo. Entonces, es una locura. No te preocupes. No lo hacen por ti. Lo hacen por él. Por Iron Mike. ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! Ale, escuchad. El plan es simple. Busser y yo vamos a por la Puerta Norte. Vamos a reventar la base de bien y así atraeremos a todos hacia la Puerta Sur. Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky. ¿Sí? ¿Listos? Sí, listos. ¿Vosotros dos estáis listas? Avisaré cuando lleguemos al puente. No entréis a esta entonces. Vale. ¡Bien! ¡Vamos allá! Por Iron Mike. ¡Eh, Busser! ¡Hay que saltar! ¡Eh, Bussman! ¡Hay que irse! Solo hay una oportunidad, hermano. Joder, Busser. Ve. Ve a por ella. ¡Busser! 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 ¡Busy! ¡Busy! Arca, tengo que ir al arca. Tienes ganas de matarme, ¿eh? Me has seguido hasta aquí. No has vuelto a por ella, ¿eh? ¿Verdad? ¡Hijo de puta! ¡La voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Te oyes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué es, queso? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda y te habría dejado con los ejércitos. Pero, ¡eh! No voy a hacerte eso. ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían las extremidades. ¿Sabes una cosa? Ellos lo disfrutarían. Podemos. Deacon. Suelte el arma. Ya. Déjenos ir, coronel. Se acabó. Su milicia es historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sé. Sara le pondría una taza de té... ...alegante. El arca era nuestra... ...única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se pulgara al mundo... ...cuando se pulgara al mundo, era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel. Lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Si me dieran a elegir... ...entre los angendros o usted... ...me quedaría con ellos. Porque al menos cuando matan, lo único que quieran es comer... ...y no asesinan... ...a mujeres desarmadas. ¡No! 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 Vamos. De aquí. ¡Lévántate! Vale. ¡Vamos! ¿Dónde está Bruce? Ha muerto ¿Deces ir a por aquí? Vale, vale ¿En qué te puedo ayudar? Eh, ¿me habréis dejado algo? Buser Siento haber tardado No Sí No, no, no Salté ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente Vi el camión No, 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 sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad Menudo viaje ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo... Hola Hermanita Una larga historia Dicen que... Alguien te ha estado buscando ¿Qué? Estaba todo el día con la misión Sí, no, no le hagas caso Realmente Fue más idea suya Ricky, Adi ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? Todo tuyo, colega He oído que vais a quedaros a reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Puri? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares Eh ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte Hermano Lo logramos Lo lograste Tío, ¿sabes? He de Admitir que llegué a pensar Que tú Que me iba a matar Tengo cosas que hacer Dale duro, hermano Sí, allá va Estaría orgulloso Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto Esto ha sido más una hoguera Pero... Ya Sé Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? Hemos ganado Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro que importe ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez que Nuestras acciones Hacen del mundo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he acabado Oye, ¿cómo ha estado? Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé Depende ¿A dónde vamos? A dónde coño queramos Know that we're bleeding La resistencia Pero la resistencia ¿Vale? A dónde... ¿Cuál es la resistencia Ver 어�ils que se hicieron O espero mejor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días